¡Miren coleguitas que ya te tronco! ¡Madre mía! ¡Hijo de la hacha, bro! ¡Hijo de la hacha! Bueno, iba a empezar este vídeo, chicos, diciendo... ¡El pirata se va a comprar un yate! ¡Se va a comprar un yate! ¡No, no, no, no! ¡Para nada, para nada, para nada, para nada! Me han traído aquí, estoy... Con los ojos mirando para todos los lados. Ya les voy a enseñar todos los que hay. Y claro que no voy a comprar ni uno, no tengo ni carro, colegas, me voy a comprar un yate. ¿Cómo me voy a comprar un yate? Nada, pues empezamos como debe ser. ¡Je, je, je! ¡Coleguitas, mis coleguitas! ¿Cómo estamos, familia? Como siempre me dice el gordo, vaya entrada más. Aquí, alucinando, chicos, pues bueno, aquí en Miami estamos en Londres, en la Marina 84, viendo los barquitos y nada, un día de barcos, barcos piratas, pero estos no son barcos piratas, colegas. Estos son barcos de lujo, tío. Barcos de lujo. Mira que están en otros sitios donde se ven barquitos caros, pero aquí... Hay de todo, barcotes, pero tremendos, allí en la Marina 84, tío. Impresionante, ya se lo voy a mostrar, coleguita, ya se lo voy a mostrar. Este no es paja, señores, miren. Impresionante, colega. Y aquí hoy me ha traído mi compadre Marlon a mostrarme todo esto, chico. ¿Qué onda, Marlito? ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, don Marlon? Bien, bien, me encantó este día hermoso que Dios nos regaló. ¡Qué bueno, qué bueno! Una pregunta, tío, ¿tú sabes cuánto puede costar más o menos esta ganchita? Un millón o trescientos mil dólares, depende del lujo del tú, ¿sabes? El lujo que pueda tener dentro y todo eso, ¿no? Sí, dentro, sí, porque... O sea, yo con mi presupuesto... ¿Y uno de esos chiquitos? No, esos son más baratos, ahí tienen el precio, digamos, veinte mil, treinta mil, por ahí. Todo depende del lujo, pero sí son costosos para mantenerlo. Porque luego para mantenerlo, esto... O sea, nosotros ahora mismo estamos en un parqueo de... Es una marina, ellos pagan por tener el bote ahí. Más el mantenimiento que le da el capitán, no lo maneja... Siempre no lo maneja el dueño, sino que lo maneja un capitán. Eso es lo que pasa acá. O sea, que yo con mi presupuesto me podría comprar ese que está ahí abajo tirado. No, podría ser. Ya le voy a hacer un zum para que vean el mío, tío. Ese, ese va a ser el mío, colega. Algún día. Yo ni bicicleta tengo. No, cómo no, tengo bicicleta y moto. Pues, bueno, bicicleta no, tengo moto y el carro que lo vamos a arreglar. Pero, chicos, sí, impresionante. Le quería mostrar algunos sitios de estos. Y aquí estamos en... Fort Lorentil. Fort Lorentil, que esto pertenece a... A Bravo Hunting. ¿Y es de Hollywood todavía o no? Sí, pertenece parte de Hollywood, sí, de Hollywood. Y ese puente, puta, hace buenos puentes. O sea, que eso casi es una isla. Claro. Porque esto es mar. Sí. Ey, qué bonito. Jue, puya. Y allí, en esas casas, la gente llega con el barco. Claro, hay gente que lo parquea. Por ejemplo, esa casa me imagino que es del dueño, del bote y todo. ¿Me entiendes? O sea, esto no son lugares de gente pobre. Aquí no hemos venido al barrio pobre de Hollywood, ¿no? No, no, no. Bueno, claro, aquí en la orilla de la playa. Orilla de la playa, puta. Pero, claro, esos apartamentos de gente de mucha plata. Sí. Y esas casonas me imagino que igual. Es que vean qué casonas, colega. Aquí que viven futbolistas, empresarios, béisbolistas, ¿no? Es que vean qué tremotorotes, colega. Madre mía, bro. Esto es para volar, ¿no? Claro. Jue, el hacha. Es que vean, tío. Como les digo, aquí hay gente que se da lujo, mi hermano. Porque solo, no me va a preguntar el precio de mantenerlo aquí, pero vamos, no van a ser 100 dólares. El que se compre un carro, o sea, el que se compre un monstruo de estos de un millón de dólares, está dispuesto a pagar lo que sea, madre mía. Y nada, chicos, vamos a seguir viendo los barrios de aquí, las diferencias entre los barrios. Aquí, familia, tenemos, estamos en la zona de la playa de Laurentel, que es algo cariñoso. Aquí se ve ya la diferencia. Estamos pegaditos, pegaditos, pegaditos a la ciudad, a las tiendas donde hay plata, plata, plata. Ahí tenemos los barcos pesteros al fondo, chicos. La verdad que está chula la playa y larga, 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 larga. Es que miren lo grande ese edificio. No son solo hoteles y oficinas, es que son apartamentos, mi hermano. En grandes residencias privadas, colegas. Bueno, coleguitas, como han visto, venimos de los barrios de Plataza, de aquí de Miami. Los barrios de Plataza. Y aquí ahora nos encontramos en la calle 8. Una calle mítica, mítica, mítica de aquí de Miami, donde vinieron los primeros exiliados. En el 50 y algo, no lo sé exactamente, pero hasta que esto forma como parte de la pequeña Habana. Hay mucha cultura aquí cubana, tío. Mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, vamos a dar un paseíto. Me han dicho de varios sitios muy curiosos. Está la Casa de los Trucos. Vamos a ver cositas por aquí, a ver. Me han dicho, bueno, aquí tenemos... Ahí sí los conozco. Sí, claro, los Estefan, ¿no? Esos son los Estefan. La gloria Estefan, ¿eh? Ahí tenemos una cafetería a las telas diciendo azufre. ¡Azúcar! Es verdad, es verdad que se nota la diferencia aquí en todo Miami, porque estamos en la Florida, que hay mucho latino, mucho latino, pero aquí estamos ya... Se nota más lo cubano, se nota más lo cubano por estos lados, ¿no? Es que hasta los baños, chavales, hasta los baños, ya. Aquí parece que estamos en pleno cubano. Yo nunca está en Cuba, pero vamos, que te hacen sentir eso, ¿no? No podía faltar aquí en la pequeña Habana, pues los cubanos, los puros, les gustan, ¿no? Y mira cómo está ahí, aquí tienda de cigarros completamente, de puros cubanos, chavales. Y los hacen a mano, señores. A mano. Nada de máquina, completamente a mano, con el celular, pero a mano, jaja. Otra cosa muy, 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 muy característica, muy característica, es el dominó, chicos, el dominó. Y aquí tienen hasta un parque para el dominó, impresionante. Yo soy de El Salvador. el presidente del mundo ahí vamos es verdad o no es verdad sí, 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 lo va haciendo es verdad que la gente lo apoya sí, sí, sí es un parque de dominó porque los cubanos juegan mucho al dominó se llama dominó par para que los muchachos jueguen a ti está ahí para brincar allá atrás ahora por la tarde usted puede jugar si quiere allá atrás si quiere tener un dominó que tengo ahí 30 pesos un gusto mi hermano vean si es típica aquí esta calle vean si es típica que hasta el McDonald's hasta el McDonald's está decorado con cosas de La Habana con la calle 8 vean, vean, vean la gran diferencia de los barrios de cómo que esto bonito es lo que yo quiero que pase aquí en Chichitoto y en esos lugares que lo asemejen a cómo es aquí o sea que se salve la cultura bueno, como hablábamos de cosas típicas pues no podían faltar los policías y los bomberos vamos con las cosas típicas señores lo que he visto aquí tenemos el hermano del pollo campero porque todos los sitios hay pollo tropical no digo no digo que sea igual que el pollo campero no digo pero que por lo menos es típico aquí ¿no? es un pollo cubano que se vende en todos los sitios tiene que haber un pollo tropical allá he visto Giovanni bueno, y todo en Miami y no es... hello todo no es como se espera ¿no, chicos? también hay barrios obreros barrios donde la gente no lo pasa tan bien y gente que está tirada en la calle o sea, no todo eso no todo es oro lo que reluce aquí, bueno, pues estamos en un barrio más obrero a las afueras de Miami pues de otro pueblo que se llama Hollywood pero bueno, me han dicho que barriadas de ese tipo hay hay por acá no se puede pasar por la noche de ahí que estemos por el día o sea que aquí es más peligroso que El Salvador ¿qué es esta zona? si, si hasta ahora después de las 10 entonces por eso hemos venido antes a dar una vuelta porque yo quería que ustedes vieran la diferencia entre lo que es Hollywood lo que es Miami ¿no? y todo eso, ¿no? para que vieran la gran diferencia los barrios que están a las afueras aquí es donde se ve la pobreza, familia aquí es donde se empieza a ver la pobreza que la hay y la peligrosidad que la hay como les decía a estas horas no, claro a estas horas por eso hemos venido a estas horas pero son barrios al parecer no muy recomendados por la noche como les decía barriadas ya más a las afueras, chicos vean la diferencia de los supermercados de una zona a la diferencia de los supermercados de otra de la gente que hemos visto con saco y corbata y cómo están aquí la gran diferencia se nota exageradamente se nota se nota dale dale no pudimos parar chicos no pudimos parar se estaba poniendo la cosa un poco fea así que era mejor no entrar en la intimidad de la gente pero vamos han visto que estaban que estábamos grabando y desde ese momento lo has oído ya ¿qué haces tú? ¿por qué no bailas con pirata y Majibu para acabar con la guetú? ¡veniste al taller de Majibu! bueno chicos perdonen por la manera de grabar pero no nos podemos bajar me gustaría bajarnos pero no nos podemos bajar ahora mismo estamos en un parque me dice el compadre vamos a intentar grabar a ver si nos dejan no pasen muy rápido ni muy despacio o sea que tampoco nos chinguen vamos a ver cómo lo hacemos chicos aquí es donde están todas las ventanas vamos a ver vamos a ver bueno se va viendo ya cómo es el barrio no es fácil no es fácil aquí la vida no tiene que ser fácil tampoco miedo a estas horas ¿no? miedo no pero bueno un poquito de respeto porque si se enfadan nos pueden chingar entonces bueno hemos intentado chicos vamos a dar una voltecita para que sigan viendo cómo vive la gente pobre también en Miami que no todo el monte es orégano bueno chicos una nueva experiencia vamos a ver como dice mi compadre la iglesia aquí al lado abandonada como le digo estamos en el día y vamos aquí a tomar algo a esta tiendita ¿te parece? nos tomamos algo a la tienda bueno coleguitas hemos intentado hemos bajado a tomar algo hemos comprado unas soditas he intentado he pedido permiso para grabar pero no estaba muy por la labor así que ni modo tampoco vamos a forzar la máquina ¿sabes? como le decía era un sitio caliente aquí me han dicho que era caliente por la noche así que está atardeciendo ya empieza a caer la noche sodita y para casa chicos para casa ya digamos como te digo grabar para que se viera la diferencia porque hay mucha diferencia o sea han visto que hemos empezado el video con los grandes yates y estamos a no sé a 5 minutos 7 minutos con tráfico un poco más pero pero como a 7 minutos cerquita ¿no? de que bueno pues no es todo oro lo que reluce y que vean la gran 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 diferencia espero les haya gustado el video chicos he intentado mostrarle de la mejor manera las cosas bonitas de Mayani las cosas lujosas un barrio luego típico cubano ¿no? de aquí la pequeña Habana y ahora venirme a cómo vive otra gente ¿no? más a las afueras de las ciudades de ciertos barrios hay barrios marginales no es todo barrio marginal a los alrededores de los barrios marginales vive también la gente pobre la gente de clase obrera así que nada chicos muchas gracias a todos espero que les haya gustado el video espero que los pongan comentarios y que sigamos en contacto que los quiero mucho que los quiero mucho 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 sean muy 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 felices suscríbanse denle like la campanita chicos que eso nos ayuda que vamos para arriba vamos para arriba y que no se les olvide nunca 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 chavales chavales que no se les olvide que resistir es vencer resistir es vencer se les quiere se les quiere guapo guapa y me voy que ya mucha paja que no nos vemos nos vemos si en invierno no para de llover si en verano la mes vamos a hacer si día a día jodemos los ríos y despojamos a las aves de su nido